Música 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 Y a tu por favor, a tu espíritu más que con nuestro ángel Solmente en la solitud de la ciudad, por lo de Dios A mi mujer, a mi mujer, a mi mujer, a mi mujer, a mi mujer Y a mi mujer, a mi mujer, a mi mujer Alcanza, a mi mujer, a mi mujer Alcanza, a mi mujer, a mi mujer, a mi mujer, a mi mujer Tengo que, esto es a mi, esto es a mi Porque un momento declar에는 my vow Y alcanza, a mi mujer, a mi mujer Todo lo volví a hacer por amor ¡Gracias a todos! ¡Bios! Toda la mañana se por amor Hoy te hace, hoy te hace Todas las manos, gracias a vosotros, gracias a vosotros Todas las manos, 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 gracias a vosotros y y y y y Gracias. Gracias.